Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un nuevo vídeo y como os prometí en el anterior vídeo de subiendo de prestigio, pues voy a subir de prestigio, o sea cada vez que vaya a subir de prestigio pues voy a subirlo junto con vosotros, con vosotros Y bueno aquí tenéis mi especialista, el que está usando, que lo he subido ya al máximo, pues si queréis verlos, aquí tengo todos los camuflajes del especialista de este Y bueno vamos a comenzar por lo primero que viene siendo las estadísticas de este prestigio, como veis el anterior prestigio lo subí en 19 horas, este en un día y 10 horas Creo que he tardado bastante menos en subir de prestigio en este que en el anterior, los puntos dobles no los he aprovechado casi, los acaban de poner ahora O sea estoy jugando ahora jueves 19 de noviembre y los han puesto hace cosa de 20 minutos, así que no los he podido aprovechar, así que realmente este prestigio lo he subido todo a pelo Bueno, vamos a verla, a ver si han cambiado las estadísticas y tal, bueno como veis la arma más letal ha cambiado a la UMP, que os dije ya que me estaba empezando a gustar Pues mira, aquí tenéis todas las bajas que llevo con ella, la ICR también la he estado usando mucho, la XR2 también mogollón, la CUDA la usé sobre todo al principio Como os dije, la KN44 ahora al final la he estado usando mogollón, al igual que la Manowar Y todo el resto de aquí, pues aparte la Faro, pues no la he usado mucho, la verdad es que me he centrado en un par de armas y a subirla, o sea a hacer todos los puntos posibles Todo el rato, bueno como veis aquí la mina trampa, la arma más eficaz, porque la verdad es que la tiro por ahí y de repente y muere alguien, es que es la polla, no sé, a mi me gusta Hay gente que no le gusta, pues a mi sí, bueno, también no sé lo que os he dicho, la Semtex la verdad es que no la uso mucho, porque es que no sé, siempre que la tiro, ya veis, bajas 0,11 por cada uso O sea, tiro 602 y mataré pues a 6 por cada esto, ¿sabes? Bueno, conmocionadoras pues las he usado pues eso, al principio del prestigio, cuando te dan, te quitan las clases También tenemos por aquí las fragmentaciones, que lo mismo, más de lo mismo, también las uso al principio Y el termita, pues que me la puse un día de mosqueo, me la estaban tirando siempre que tomaban dominio, dije a ver, vamos a probar esta mierda, a ver como es Y ya veis, 3 bajas, y no sé cuántas veces la he usado, 65 veces, bueno, aquí tenéis los especialistas que he usado No estoy, no soy mucho de usar cabezón especialista diferente, cuando uso uno me centro en él hasta que consigo los camuflajes Y como veis aquí la guadaña, pues estoy sacando sus camuflajes, luego el purificador lo usé, lo cambié O sea, ya sé que suena un poco contradictorio esto, pero lo cambié de la guadaña al purificador, porque el purificador es el último que te dan Y pues para ir avanzando, este que es el que más tarde te lo dan y así pues la guadaña, al subir de prestigio un poco más adelante y ya te lo dan Pues así lo puedo empezar a usar, ¿no? Y subiría igual de prestigio, así que, o sea, de los camuflajes Así que bueno, yo creo que están bastante bien de momento las bajas que llevo con ellos La verdad es que el purificador con el fuego mata muchísimo, las púas gravitatorias de este me encantan A pesar de que te matan muchísimas veces en el aire, pero es que me parece, vamos, te sientes con un poder Es como la habilidad esta que tenía el titán en el Destiny, es que yo me acuerdo, yo tenía el titán Yo me elegía entre los tres posibles, me elegía el titán y es que era la polla, tío Bueno, concentración, que no lo he usado casi nada en este prestigio, más bien no lo he usado Creo que si miráis el vídeo anterior creo que está exactamente igual El aniquilador pues es de lo mismo Hiperactividad lo he usado junto con el de las púas gravitatorias para sacar los camus Halcón pues lo he usado pues eso, también al principio del prestigio O sea, cuando conseguí todo lo del pos gravitatorias pues ahí me puse el halcón Que viene siendo de los pocos que te dejan y el resto ya veis que no los ni he tocado Y bueno, aquí con diferencia las rachas más usadas son el UAV, el de respuesta y el hater Que ya veis que vamos, los uso muchísimo, de hecho he subido este prestigio yo creo que más rápido por eso Porque creo que no he usado ninguna otra racha en este prestigio Si no, mirad en el vídeo anterior yo creo que habrá cambiado el ataque relámpago y poco más Porque es que el resto, es que no las he usado O sea, es que desbloqueé el hater y a la vez, a la mínima que me dejaron ponerme el UAV de respuesta Porque el UAV te lo dan al principio, ya me lo puse Y bueno, número de victorias en dominio, o sea, ya veis, baja confirmada he jugado un par de veces Porque he jugado guerra terrestre, punto caliente otro par Contra todos, un día que me aburría y me puse a jugar ahí a puños Y otro pues que me puse a probar un arma diferente, juego de armas las mismas que el prestigio anterior No he jugado y duelo por equipos, una, que también de un guerra terrestre El resto, todo dominio, o sea, ya veis Más cosas, como veis, bueno, estas son las medallas que tengo por aquí No me he sacado ninguna nuclear todavía, tampoco voy a por rachas, voy todo roto a sacar puntos O sea, yo si está una bandera en peligro, la bandera de B, pues y voy racha de 15 Soy así de kamikaze, que me voy a por ella y tengo que salvarla Y por eso muchas veces me matan Pero bueno, muchas veces la salvo y me da más puntos, la verdad O sea, la verdad es que mi media de puntuación de las partidas Suele ser bastante alta, de unos 5.000 puntos por partida 4.000 y pico, 6.000, incluso he llegado a 10.000 unas cuantas veces Lo tengo guardado por ahí, ya os lo enseñaré Y bueno, aquí tenéis las medallitas No sé si os interesa alguna en concreto Igual las de inexorable, que veis aquí, que son las de 15 Me he sacado una Quad Fit Mad en este prestigio Me saqué 4 en la anterior y una en este Y el resto, pues aquí tenéis, las de los especialistas Si queréis ver alguna en especial, pues parad el vídeo, por favor Porque no voy a pararme con cada una de las que hay aquí Porque muchas de ellas es que ni sé ni de qué van Antirachas, bueno, estas yo creo que no os interesan Y bueno, también por si os interesa Esto es lo que tengo de los zombies No he jugado mucho, pero bueno Ah, sí, os iba a enseñar también los especialistas Como los tengo, por cierto Aquí tenéis al ruin, casi hasta a tope Subido, o sea, me falta el último Aquí tenéis también la, que no me sale como se llama esta La Outrider, que no la tengo casi usada El Prophet lo acabo de desbloquear ahora O sea, es que no tengo nada Este no lo he tocado nunca El Aniquilador, pues ya ya veis que lo tengo a tope No sé por qué me sigue saliendo de que tengo ahí un De que tengo ahí algo para desbloquear Porque no lo tengo O sea, es mentira Este tampoco lo he usado nunca Este, luego ya veis que voy por aquí Voy por el camuflaje de tierra Y aquí el Retrogrado El Tripador tampoco lo he usado nunca Y el Purificador que voy por aquí Vale, vamos a subir el Prestigio Que tengo ganas de subir ya Esta es mi insignia de clan Y este es el mítico emblema Que me hago en todos los putos cardutis Que dejan de hacer un emblema Es que es el más fácil y el que menos tardo de hacer Bueno, empieza un nuevo tal Vamos a subir de Prestigio, venga Tengo desbloqueos permanentes, ¿no? Venga, vamos A por ello A entrar el Prestigio 2 Que tengo ganas de entrar Desbloqueos permanentes A ver, ahora la cosa es El anterior Prestigio desbloqueé lo que viene siendo el hater Ahora, ¿qué coño desbloqueo yo? Porque el espectro lo dan en el nivel 39 Este no estaría mal desbloquearlo Comodines no Máscara táctica tampoco Resistencia electrónica y el te lo dan pronto Carroñero yo no lo No lo he usado en todo lo que va de juego Chaleco activas te lo dan pronto Hipercarga El fantasma igual Las tácticas no La letal tampoco Fue telón todo muy pronto La mano guarda Es que me da que igual desbloqueo una ventaja Igual desbloqueo una ventaja Porque la verdad es que no tengo No, mira, voy a desbloquear el espectro No sé si lo usaré mucho Pero luego me lo voy a bloquear Ahí está A la mierda Y punto Ya estamos en el Prestigio 2, chavales Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Like y favorito si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Prestigio Hasta la próxima, chavales Adiós